Oportunidad de trabajo Reconocida estancia ganadera establecida en el norte cruceño busca vaquero con experiencia, especialmente en el manejo de maternidad de ganado Nelor Entre los principales requisitos para acceder al cargo se tiene que el postulante debe tener entre 20 y 40 años con o sin pareja pero sin hijos y la presentación de cédula de identidad original vigente Los interesados pueden ponerse en contacto con recursos humanos de la estancia llamando al número de celular 770-45-662 Oportunidad de trabajo